Dispersar la fécula en un líquido frío, preferentemente el mismo que se va a ligar. Llevar a punto de ebullición el líquido y verter en forma de hilo siempre revolviendo. Esperar a que la fécula comience a gelatinizarse y ligue la preparación. Llevar nuevamente a punto de ebullición y condimentar.